Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy traigo un video que ya tenía rato que quería realizar y es sobre específicamente la estrategia de inversión que sigue el canal. Ya en otros videos donde hablo sobre puntos sobre GBM, sobre ETF, sobre ciertas acciones, pues comento que hoy es que nosotros manejamos el estilo de inversión patrimonial, que específicamente invierte en ciertos instrumentos, pero no había hecho un video específicamente sobre la estrategia y en qué consiste. Les voy a compartir mi pantalla, donde les voy a mostrar mi estrategia de GBM, que es donde tengo exclusivamente el enfoque patrimonial. Y también les voy a explicar por qué tengo otros dos tipos de títulos ahí. Esa es mi estrategia, normalmente siempre se las comparto en varios videos. Y bueno, tengo otra estrategia en BursaNet con más títulos, pero pronto se las voy a estar compartiendo. De hecho, los videos que tengo sobre BursaNet, pues se pueden ver ahí también. Pero, porque esta estrategia de GBM ya tiene rato que no le estoy metiendo recursos. Pero, ¿por qué tengo aquí tres títulos? Bueno, tengo un título de Locking Coffee. Es un recuerdo, va a ser un recuerdo permanente del por qué no es recomendable la especulación. Esta acción de Locking Coffee yo la compré el año pasado, a principios del año pasado, especulando. Vi que había bajado y vi que podía subir bastante. De hecho, subió bastante en cierto momento, pero luego resultó, pues yo no había investigado bien la empresa, entre otros detalles. Luego resultó que estaba involucrada en temas de fraude a inversionistas, en el sentido de que habían inflado sus ventas y su facturación para aparentar que habían tenido más ingresos y para que el valor de sus acciones no disminuyera. Eventualmente fueron sujetos a investigación, ya actualmente están en un concurso mercantil y fue deslistada la acción de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y también de China, me parece. Porque Locking Coffee era el Starbucks chino y había tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Y bueno, me pasó este detalle. Actualmente aquí me aparece que tiene un valor, pero yo no la puedo vender porque fue deslistada de su mercado de origen. Entonces, esa acción es como si yo no tuviera ninguna acción. No vale nada realmente. Tengo un título de Space que es Virgin Galactic. Es una acción bastante, bastante especulativa. Esta acción me la regaló GBM. GBM, cuando tú no fondeas tus cuentas, tú creas una cuenta, creas la cuenta, pero no la fondeas. Después de varios meses te empiezan a llegar promociones de que, oye, si fondeas este mes, te vamos a regalar cierta acción. Por ejemplo, a una persona que conozco le regalaron dos títulos del ETF Vimex, este ETF que sigue al mercado mexicano. Y bueno, desde ahí empezó a subir. Fue cuando lo acababan de crear ese ETF. Y básicamente no he vendido esta acción porque es muy especulativa y porque fue la primera acción que me regalaron. Entonces, más que nada la conservo como un recuerdo, quizás. Pero no forma parte de la estrategia patrimonial. Porque la estrategia patrimonial solamente entra en esa estrategia V.O. y otro ETF que ahorita les voy a platicar. Pero realmente el único título que forma parte de la estrategia patrimonial son esos títulos de V.O. que tengo aquí. Y de hecho son los que me han producido mayor plusvalía. Porque aunque si hubiera especulado con Space, o con Bridging Galactic, perdón, pues que seguramente hubiera tenido ya muchos mayores rendimientos con esa cantidad de dinero. Pero también el riesgo iba a ser muy alto. Space ha llegado, ha fluctuado su precio de manera enorme. Hay gente que ha perdido también mucho dinero con esta acción. Muy bien. Ahora vamos a pasar a qué es la estrategia de inversión patrimonial. La estrategia de inversión patrimonial, sí, se refiere a que no nos vamos a ser millonarios, sí, con el solo hecho de invertir. Porque esto en general, las inversiones, y el estilo de inversión patrimonial que pregonamos no es para que te hagas millonario con la inversión. La inversión es para que tu dinero adquiera vida y se empiece a reproducir. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Como mucha gente piensa y que luego mucha gente entra al mundo de las inversiones con el afán de hacer trading, que te pinta la idea de que posiblemente puedas duplicar, triplicar, cuatruplicar o aumentar exponencialmente tu dinero de una forma rápida. Y como ya les he comentado en diversos videos, la estadística es que el 80% de las personas que intenta hacer ese tipo de trading exitoso, para ganar dinero muy, muy rápido y bastante, sí, el 80% de las personas va a perder su dinero. Y el 20% que logra tener, hacer trades exitosos, tratos exitosos, sí, esto de comprar barato y vender caro de forma exitosa, normalmente no lo logran repetir por muchos años consecutivos. Entonces, por eso es que siempre a largo plazo gana el estilo de inversión pasiva o patrimonial, que es solo invierto en un ETF o algunos ETFs, de forma regular, produciendo mis ingresos constantes de negocio, trabajo, etcétera, para invertir el 20% o si es posible más, en el estilo de inversión patrimonial. Que, ahora sí, qué es o cuál es esa estrategia de inversión patrimonial que pregona específicamente herramientas patrimoniales para millennials con Gaspar, que es este canal. Y por eso se llama herramientas patrimoniales, porque son herramientas para crear patrimonio, sí, no es para que ganes dinero de la noche a la mañana, es crear un patrimonio a través de activos que son los títulos de los ETFs que nosotros recomendamos. Ahora bien, ¿cuáles son? Lo recomendable de la estrategia es mantener tu patrimonio dividido en un 80-20. Ese 80% que también le hemos llamado vacas en reproducción, vacas pastando y reproduciéndose, sí, a través del interés compuesto, los dividendos, etcétera, sí, y por eso lo coloqué aquí de color verde. Y son dos ETFs en particular. Digo dos, pero coloco tres aquí en la gráfica para que ustedes puedan ver la clave de pizarra de cada uno. Pues dos son de los más conocidos que hay. Uno es VO, sí, que recordemos sigue al estándar, al índice Standard & Poor's 500 y contiene las mejores 500 empresas de los Estados Unidos, pero también del mundo, sí, porque son empresas que no solamente son locales, no es que solo vendan en Estados Unidos, venden a nivel mundial. Estamos hablando de Google, Amazon, Facebook, o sea, muchos dicen, oye, es que invertir en solo en VO te quita diversificación. Claro que no, estás diversificadísimo. Ah, porque solo estás enfocado en Estados Unidos y la economía americana y estas empresas, aunque estén domiciliadas físicamente en Estados Unidos, sus operaciones abarcan todo el mundo. De hecho, en el caso de Google, el 70% de sus ingresos no vienen de Estados Unidos, sí, viene de el resto de los países y seguramente también muchas de las otras empresas, no solamente muy poco, un menor porcentaje va a venir solo de ese país, ¿sí? ¿Por qué? Porque son empresas que están ya intercionalizadas a gran escala. El otro ETF que se recomienda es BTI, ¿sí? ¿Por qué se recomienda? Porque tiene, los últimos años ha tenido prácticamente el mismo comportamiento que VO, ¿sí? E incluso los últimos años, los últimos cinco años, me parece, lo ha superado por un pequeño punto, unos pequeños puntos porcentuales, pero definitivamente sí lo ha superado. De hecho, hay mucha gente que dice que Tesla es el culpable que BTI haya superado por algunos puntos a VO los últimos años, porque VO, al ser, al contemplar solamente las mejores 500 empresas de Estados Unidos, ¿sí? Con sus parámetros que muy específicos que los rigen, ¿sí? Apenas acaban de incluir a Tesla el año pasado, ¿sí? Entonces, todo el crecimiento de Tesla que fue enorme y rápido, ¿sí? VO se lo perdió, pero BTI sí tuvo ganancias por ese enorme crecimiento y rápido crecimiento de Tesla. ¿Por qué? Pues porque BTI tiene a las más o menos 3,700 empresas, me parece, es decir, todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, ¿sí? Son las que incluye el ETF BTI, incluyendo, obviamente, las 500 mejores que incluye VO. Entonces, BTI te baja un poco el riesgo, quizás, pero también te da acceso a las pequeñas empresas que pueden crecer rápidamente, pero también te da acceso a las 500 mejores que ya son consolidadas y que su crecimiento es lento, pero constante. Y, finalmente, está SPLG. Este ya lo estoy yo recomendando en particular porque un título de VO anda rondando los 8 mil pesos, un título de BTI anda rondando los casi 5 mil pesos, mientras que SPLG, teniendo la misma comisión de administración anual, que es el punto 0.3% para los tres, te permite acceder ya al índice estándar PURS 500, con un costo de entrada que está el costo del título de SPLG en más o menos mil a mil 50 pesos, dependiendo de, del momento que lo vayas a comprar, porque obviamente tiene fluctuaciones. Ok, muy bien. Ahora, el 20% de tu patrimonio, ya vimos dónde debe de estar colocado el 80%, pero el 20% de tu patrimonio debe de estar colocado en renta fija, ¿sí? Así lo dice la estrategia. ¿Cuál es la renta fija que recomienda específicamente a la estrategia del canal y del canal hermano, que es Patrimonio Sinvergüenza? Solamente dos ETFs, uno que es BGCH, que es el CETES americano, son los CETES americanos, los bonos del tesoro de Estados Unidos, que te permite dolarizar tu dinero y tener acceso a la compensación de la inflación que toma en cuenta Estados Unidos y Norteamérica. El otro ETF, que también es de renta fija, es BND, que incluye también bonos del tesoro, pero también incluye ciertos bonos corporativos, es decir, deuda de empresas y que también pues trae un rendimiento y de hecho normalmente ha sido mayor el rendimiento de BND que el de BGCH. BGCH lo que te ayuda es a mantener tu dinero valiendo lo mismo y que si las acciones caen, normalmente las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos sube y entonces los rendimientos de BGCH y de BND pues también tienden a subir. Entonces se comporta como un sub y baja. Si bajan, normalmente cuando caen las acciones suben los bonos y BGCH, ¿sí? Y cuando las acciones suben, normalmente los bonos y BGCH bajan. Esto es a largo plazo, teniendo en cuenta. Y bueno, yo también aquí incluí Geibanco porque Geibanco es para mí el mejor instrumento de renta fija actualmente en México. Tanto su pagaré como su cuenta de ahorro que simplemente sin perder nada de liquidez, las 24 horas del día puedes disponer tu dinero a través de una transferencia y te pagan el 4% de rendimiento anual. Sí, oye, pero es que ese CET se da un poquito más. Hay que recordar que Geibanco, esa cuenta de ahorro es exenta de ISR. Y si tú le quitas a los CETs el ISR que te retienen, pues vienen quedando tablas o viene ganando un poquito mejor, un poquito más Geibanco. Y recordando, sin perder nada de liquidez. Y bueno, ¿por qué recomendamos esos tres ETFs? Pues porque el índice está en la Pulse 500 y recordando que BTI ha tenido, desde su creación ha tenido el mismo comportamiento que VO o el SP500. Vamos a recordar que el SP500 desde su creación, si estamos hablando prácticamente de inicios del siglo, siempre ha tendido hacia arriba, siempre ha subido. Y cuando ha habido crisis, es decir, valles en las gráficas de su comportamiento, siempre ha regresado, ya sea a los pocos meses o al año siguiente, ha recuperado su valor y lo ha aumentado con creces. Aquí vamos a poder ver todas las crisis por las que ha pasado la economía americana y cómo en cada crisis ha sufrido el SP500 un bajón y rápidamente al poco tiempo lo recupera y lo supera. Incluso durante la pandemia del 2020, el SP500 tuvo un bajón, todos los inversionistas patrimoniales se pusieron contentos y compraron y a los cuatro meses, me parece, ya el SP500 había recuperado. Fue el primer índice que se recuperó y al poco tiempo ya habían ganado unas cantidades importantes de dinero por haber comprado en el valle del comportamiento del SP500. Entonces, esta es la estrategia que recomienda el canal específicamente, por eso nosotros siempre les vamos a decir, no hagan trading, eviten el trading, aunque alguien te diga, es que yo acabo de duplicar mi dinero. Si sigue haciendo trading, a los pocos meses o al terminar el año, va a haber perdido más de lo que ganó esa persona que te dijo que el trading era muy, muy buena idea. A largo plazo, ningún fondo de inversión que trate de superar el mercado, ningún trader que haya logrado superar al mercado en ciertas ocasiones, es decir, que haya tenido buenos trades, a largo plazo nunca se mantienen y a largo plazo, al final de cuentas, pierden dinero. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, me hace eso muy feliz y si te gustó este tipo de contenido, coméntamelo también en los comentarios y si tienes alguna idea de un contenido que yo te gustaría que desarrolle, pues también coméntamelo y con gusto en el futuro lo voy a desarrollar. Leo todos los comentarios y trato de contestar también la mayoría. Hasta luego.